En este día yo quiero que sepas Noviembre 15 confirmo mi fecha Yo quiero cumplirte mi linda princesa Luchar por tu amor con mi fortaleza Y día tras día me abras tus puertas Con tu corazón a sentir tus fuerzas Pa' tener por dentro yo tus fortalezas Brindar nuestro amor y sigan mis fuerzas 2019 empieza el camino Con rumbo a tus brazos te he merecido Recuerdos quedaron, quedo agradecido Bonitos momentos y que sigan vivos Que sigan y sigan, que no anden perdidos Y cada ratito tenerte contigo Y allá en el cielo Dios es mi testigo Que cuando yo quiero sostengo lo mío Subida y bajadas, así yo he tenido Se ha balanceado, así lo he querido Y este corazón quiere estar contigo Y no te ha cumplido por X motivo Y noviembre 15 empieza el camino Con rumbo a tus brazos, fecha que confirmo Contra de mis días pa' ti mi cariño No quiero perderte, siempre he cumplido Así he decidido, porque yo he querido Sostener tu amor, juntito al mío Banda de tu amor, rumbo acá conmigo Para que tú sientas lo que yo he sentido Y nuestro pasado siga iluminando Y dos corazones que sigan luchando No voy a dejar lo que sigo amando Solo tú me importas, por ti haré cambios Luchando y amando, así seguiré También dominando, cuando he de querer Y Dios es testigo, de este camino Que yo sigo fuerte, cuando me decido Mi hermoso cariño, recibe el mío Regrésame el tuyo, para yo sentirlo Que crees que el amor, si te he merecido Y noviembre 15, por ti me decido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!